Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto enorme saludarles una vez más en este su canal. En esta ocasión no estoy solo, estoy nada más y nada menos que con un paisano, alguien que es mexicano, pero ya también conquistó Tiquicia a través del paladar de todos ustedes. Él es el propietario, es el chef multigalardonado por todos lados, ¿no? El buen Jonathan, él es el propietario de la Adelita Restaurant. Hermano, ¿cómo estás? Pura vida. Muy bien, bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros y agradecido que estés aquí. No, hombre, yo contento con la invitación cuando un paisano, cuando alguien de tu tierra, de tu tierra, te estira la mano estando en otro lado. Se valora muchísimo y se lo dije, se lo mencioné, lo repito aquí en frente de cámara, en frente de ti. Te lo agradezco mucho porque eso es muy bonito, el darnos la mano que un mexicano en otro lado, insisto, triunfando porque ahorita nos va a platicar realmente cómo ha sido premiado y cómo ha conquistado Costa Rica a través de los platillos muy vastos que ha hecho muchísimos. Ahorita nos platica más. Me siento muy contento, agradecido y afortunado de que este espacio que es la Adelita que ustedes perfectamente conocen acá en Santa Ana es un espacio auténtico de México en Tiquicia. Si usted no conoce México, si usted no ha ido, venga aquí y mire, es un reflejo perfecto de lo que es mi país, nuestro país. Entonces, empecemos con Yona. ¿Cuánto tienes aquí, hermano, aquí en Costa Rica? Bueno, ya son 16 años estar aquí en Costa Rica, entonces, pues sí, ya bastante, ¿no? Un buen tiempo. El acento mexicano se fue un poquito, este, pero si dice cabrón, ya lo escuché ahorita poquito, de repente se le sale. Pero, este, ahí está la sangre, ¿no? La sangre azteca está. Sí, no se pierde, no se pierde. ¿Qué extrañas de tu país? No, pues yo creo que se extraña, siempre se extraña todo. O sea, uno se adapta, pero siempre el país, uno extraña todo. Extrañas la familia, extrañas tus amigos, cultura, en fin, extrañas muchas cosas. Y aunque hemos tratado, como dices, hacer un lugar, ¿no?, que represente nuestro país, pues siempre se extraña. También trato de ir lo más que puedo y a veces no tengo ese chance por lo que hago aquí en Costa Rica, pero, ¿no?, muy feliz, muy contento de lo que me ha dado este país. Perfecto. ¿Y la Adelita de existir cuánto tiempo tiene? Diez años, ya son diez años con la Adelita. Estamos de aniversario en septiembre. De hecho, estamos 15 de septiembre cumpliendo diez años, entonces imagínate. Y le decía, ahorita me comentó justo esto, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, echar la casa por la ventana luego, como decimos, porque son diez años, diez años triunfando desde acá y de verdad vale la pena, ¿eh? ¿Qué ha sido lo más complicado para un mexicano llegar hace 16 años y triunfar de esta manera? ¿Cuál fue el primer o el obstáculo más grande que recuerdes? Pues mira, al principio era, pues, mostrar algo que la gente no conocía. Yo me arriesgué haciendo platillos diferentes y buscando el insumo, ¿no?, que también era muy difícil. Hace 16, hace diez años era más complicado. El picante, el tema del chile, ¿no? Entonces era literal tirarte a buscar a todos lados, a ver cómo podías sustituir muchas cosas, porque no era tan fácil, ¿no? Ahora es un poco más fácil, pero antes era súper complicado para hacer realmente algo tradicional, auténtico. Entonces tenía que moverme por todos lados para poder hacer esos platillos y fue a arriesgar con un menú muy amplio y, pues, a darle que la gente aceptara esto. Y, pues, ya hasta la fecha, pues, son bastantes platillos los que hemos podido elaborar. Claro, y qué belleza que aquí tiene imágenes que mucho artista tico, artista mexicano, internacional. Y no solo eso, sino presidentes de México han estado acá. Dos, si no me equivoco, Enrique Peña Nieto y... Estuvo el presidente, no, y el que acaba de terminar aquí en Costa Rica, el... ¿Carlos Alvarado? Exactamente. Ok. Sí, expresidentes, embajadores, o sea, un poquito de todo. ¿Para dónde va la Adelita? Este... ¿Cuál sería ese deseo? No sé si hay expansión, alguna sucursal. ¿Para dónde vamos en la Adelita? ¿Qué vamos a hacer, hombre? A ver, platícame eso. Qué mala pregunta. Pues, mira, ahorita estamos tratando de hacer muchísimas cosas más, tratando de que la gente pueda aceptar. Yo te comentaba hace rato que a veces la gente aquí le da miedo probar cosas nuevas o diferentes. Claro. Y, pues, es eso, o sea, ir tratando de ver cómo encontrar, ¿no?, esa fórmula mágica para que la gente me dé la confianza, me dé la oportunidad de mostrar no solamente lo que conocen comercialmente o lo que se pone de moda o popular, sino que nuestra gastronomía es muy amplia, ¿no? De acuerdo. Entonces, pues, es eso. Yo creo que seguir buscando expandir más ese menú, que la gente conozca muchísimo más todavía y, pues, posiblemente sí, expansión. Yo creo que sí. Hay varios países, inclusive, que me han pedido que le ponga el ojo. Países. Imagínense allá una Adelita en Ecuador, en Colombia. En España me han pedido mucho, en Estados Unidos. De hecho, en Dubái también me pidieron. Ah, perdón. El señor acaba de llegar de Dubái. ¿Qué andaba haciendo en Dubái? Yo creo que es punto para que nos compartas qué estabas haciendo allá. Es súper importante y ojo a esto. Pues, mira, fue un premio que recibimos, recibimos porque fue el restaurante y yo como chef. Este fueron los dos premios que recibí por llevar los auténticos sabores de México en el extranjero y la Adelita por llevar exactamente lo mismo y por, como tú ya viste, el restaurante, que es ese pedacito de México en Costa Rica. Entonces, es una agrupación mexicana que está en el extranjero. Todos los que conforman viven en diferentes países y seleccionan a esos cocineros que llevan realmente los sabores auténticos y transportan en el extranjero la parte de México. Perfecto. Sé que eres casado con una tica muy conocida acá en esta nación. Yo quiero preguntar en la familia, ¿qué hay más? ¿Cultura tica, cultura mexicana? Yo creo que... A ver, es que mira, le vi el miedo ahí en los ojos y no lo juzgo. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Hay que pensar muy bien la respuesta. Un corte y regresamos, ¿no? No, yo creo que, fíjate que mitad y mitad. O sea... Fue lo más inteligente que pudiste hacer, ¿bien ahí? Sí, 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 mitad y mitad. Yo creo que sí, mitad y mitad. Yo creo que más fácil, porque Montse sí es como más de su espacio, más cosas acá. Y yo tengo mi rinconcito, mi espacio, que es como la parte mexicana y todo. Es como donde yo me escapo y empiezo a crear y escribir. Es como cuando el compositor empieza a escribir. Yo me pongo a crear platillos. Y hacer cosas. Y sí, yo creo que, pues sí, una mitad y mitad, puede ser. Excelente, amigos. No pueden dejar de visitar la Adelita. Justo la dirección, si no me equivoco, es aquí en CAI. Esto sí, bueno, se le dice Carretera Vieja, Alto de las Palomas, a Santana. Carretera Vieja, Santana, Alto de las Palomas. Un chef reconocido internacionalmente. Si no has venido, no te creería. Porque la gastronomía mexicana es de las mejores del mundo. Y aquí tienes acceso al sabor auténtico. Ojo con eso, porque de repente puedes ir a otro lugarcito. Mira, ¿para qué te cuento? Mejor ven aquí, prueba lo que es la bebida mexicana como tal. Vas a ver muchas frases. Está adornado aquí, muy bonito. Les voy a dejar unas tomas de esto. Hay más, hay un mural de uno de los mejores comediantes y actores y productores y escritores que ha dado México, que es el señor Roberto Gómez Bolaños, el Chavo del Ocho. La vecindad del Chavo está ahí, retratada en un mural padrísimo. Me he topado con gente muy tuanis, dicen acá, muy pura vida, con marcas muy fregonas. Y una de ellas que me ha estirado la mano, insisto, y me siento muy contento, incluso orgulloso de Yonap, que un mexicano me dio la mano en otro país. Eso no lo puedo pagar con nada. Muchas gracias, amigo. Muy agradecido que estés acá y como tú lo dijiste, o sea, es increíble cómo la gente te recibe en Costa Rica. Híjole. Y de eso también, o sea, uno también lo admira y también es como, puta que bien, ¿no? O sea, los nexas, ¿no? Exacto. Estamos ahí echándole huevos. Haciendo algo diferente. Y pues yo feliz de tenerte acá y con toda la gente que viene a convivir y estar contigo y sobre todo conocer todo esto que estás haciendo y sobre todo exponiendo a Costa Rica como lo haces, pues es increíble. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De verdad, me ha gustado que estés acá. No, hombre, el honor, el gusto y todo esto es mío. Ahora, ¿qué venimos a hacer? Este, ya para concluir con la entrevista, venimos a un convivio. Aquí va a ser sede del convivio del mejitico, de los mejiticos. Este, tengo aquí algunas personalidades muy fregonas. Ustedes lo van a ver en el próximo video. Es más, les puedo adelantar un poquito de los invitados. Está Jaime de Malpaís, está el maestro Carlos Guzmán, Renzo Rimo, lo que dicen que me parezco mucho a él. Ya luego te platico. Este, pero bueno, muchos invitados, mencionarles o omitir. Este, entonces, la vamos a pasar muy, muy bien aquí en compañía de la Adelita Restaurante. Muchísimas gracias. Continuamos con otro video. ¿Te gustó esto? Suscríbete, comenta, dale like. Ya sabes, sigue a la Adelita en todas sus redes sociales. Y pues nos vemos a la próxima Pura Vida. Bye, bye.